Hoy te he visto con tu libro caminando Y tu carita de coqueta con la señala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo con la señala de mi amor ¡Vamos, vamos, 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 vamos Hoy te he visto con tu libro caminando por la calle tremendo cuerpo Pasito a pasito voy pidiendo el aliento Tú eres traviesa, yo soy cabezón Hoy te alaben que no muerdes Saca tu selfie pa' que quede recuerdo Estoy en clase pensando que esta noche contigo quiero hacerlo Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala ven dime que sí Hoy te he visto con tu libro caminando Y tu calienta de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pasarte al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor No por vuestras vida,": Vaya, ey, ven tu con tu mirarte ¿Llenos jóvenes, baby? ¿Y tú no fue más lejos? Lo miento, SPEAKER aun duro Si no fuéramos lejos Oh, si no fuéramos lejos Ahí ya no fuéramos Let's go Pido lo que te alabeñate que no muerdes Que es necesario Ahora, si tuve lo que quedó Estoy en clase pensando que esta noche contigo quiero hacerlo Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta, colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta, colegiala, ven dime que sí Nos fuimos Remix baby, yes Hoy te he visto con tu libro caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, 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 colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta, colegiala, ven dime que sí Colegiala, 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 colegiala No seas tan coqueta, colegiala, ven dime que sí Gracias por ver el video.